Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí El Mori una vez más con Pokémon GO, por supuesto. En esta ocasión vamos a mostrar lo nuevo, lo nuevo que llegó, llegó algo tan esperado por todos nosotros que es los intercambios. Han llegado los intercambios a Pokémon GO por medio de las amistades, esto que han dado a llamar hacemos amigos a través de Pokémon GO y de esta manera logramos intercambiar, intercambiar Pokémon intercambiar regalos, regalos que nos dan en la Poképarada. Nosotros giramos una Poképarada y así como nos dan pociones, Pokébolas y demás venimos acá y también nos dan regalos, regalos que como bien dice ahí, es una caja que podés enviar a un amigo y tiene una variedad de objetos a la hora de mandárselo, cuando la abre el destinatario del regalo, le da bastantes cosas. Bueno vamos a probar un poquito, lo único que tenemos que hacer es entrar a nuestro perfil y como verán allí, tenemos tanto yo como amigos. También estarán viendo aquí distintas otras cosas a la hora de enviar y aceptar una solicitud de amistad vamos a la pestaña de amigos, en este caso yo tengo uno solo porque es lo que he estado probando entonces acá lo que voy a hacer es enviarle un regalo cuando tenés un regalo, lo único que haces es tocar el botón de enviar regalo y como verás ahí, te muestra la lista de todos los regalos que tenés y en qué Poképarada te salió ese regalo como es la única Poképarada que yo tengo cerca acá de casa y la estuve probando últimamente me han salido todos los regalos de ahí, simplemente selecciono uno y te dice, le vas a enviar eso le das enviar y envías el regalo a la persona que vos querés es un regalo por día por persona cuando entras al perfil de la otra persona también podés intercambiar Pokémon como pueden ver allí para poder hacer esto necesitamos estar cerca en cuanto a cerca en el espacio físico yo tengo que estar cercano a otra persona para poder intercambiar Pokémon que ya lo vamos a estar viendo más tarde con esta opción que tengo yo de poder utilizar dos cuentas al mismo tiempo bien, también lo que vamos a estar haciendo ahora es mostrar cómo se agrega a una persona tocamos el botón de añadir amigos y como bien te dice ahí ustedes además tienen allí mi número por si me quieren agregar siéntanse libre de mandarme solicitud ahí está mi código y vamos a agregar el código de alguien que justo lo tengo acá preparado para poder justamente enviarle la solicitud si, vamos a enviar hacemos así y listo escribimos el código y le damos enviar una vez que nosotros enviamos la solicitud ahí vieron la animación perfecto se ha enviado la solicitud ahora simplemente lo que tenemos que hacer es esperar a que esa persona acepte nuestra solicitud de amistad si es todo lo que tenemos que hacer nada más que eso este por el momento no por supuesto ahora les voy a pasar a mostrar esto que yo les mencionaba quiero que puedan ver cómo es que se relaciona y cómo es que se pueden intercambiar los Pokémon siempre y cuando todo esto va a ir variando además con respecto a nuestra nuestra relación con la otra persona como verán allí mis dos amigos que tengo en este momento mi novia y esta otra cuenta que tenemos aquí entonces nosotros agarramos y decimos bueno con ella ¿por qué tengo un corazoncito? porque yo ya le mandé un regalo y abrió el regalo y resulta que si vos tocas ahí como bien te muestran ahí son los distintos niveles que hay de amistad ¿si? entonces ahí tenés y te dice bueno el primer nivel es una buena amistad es por un día haber intercambiado algo en este caso un regalo y ahí te dice podés intercambiar todos los Pokémon excepto los singulares singulares vendrían a ser Mew por ejemplo luego la segunda instancia o el segundo nivel de amistad es estas opciones que nos dan aquí la tercera y la cuarta ¿si? como siempre ahí te va diciendo los días restantes para poder llegar hasta ahí y este ya fue adquirido como me aceptó esta otra persona vamos a mandarle un regalo también a esta otra persona ya que podemos mandar uno por día para cada una de las personas que tengamos de amigos ahí está ahí le enviamos un regalo cabe destacar que los regalos nos dan muchas muchas buenas recompensas las cuales vale la pena siempre tener a mano así que vamos a voy a hacer un ejemplo de mandar un regalo y eso así lo podemos ver acá y les puedo seguir contando un poco todo esto que trajo la nueva actualización bien como les decía vamos a hacer la muestra de cómo es ustedes ya vieron cómo enviar un regalo ahora voy a mostrarles cómo sería la hora de recibir ese regalo si venimos aquí a nuestro perfil vamos a la sección de amigos dentro de la sección de amigos vas a tener tu lista de amigos y a su vez si recibiste un regalo de un cierto amigo ahí te va a decir por ejemplo en este caso yo mori portillo te ha enviado un regalo entonces entras ahí te aparece el regalito y vos lo que haces es abrirlo lo tocas ahí abrís el regalo bueno mira en este caso no te va a dejar abrirlo porque no tenés porque no tenés espacio en la bolsa eso está muy bueno saberlo ya que por ejemplo en otros casos cuando ganas una incursión por ejemplo por más que tengas la bolsa llena te da los objetos de la incursión ganada de igual manera así que no no vamos a estar pudiendo hacerlo ahora de igual manera lo que voy a hacer es enviarme un regalo a mi cosa de abrirlo acá en este otro que yo si tengo lugar en la bolsa de objetos ahí está ahí me envió un regalo entonces lo que yo tengo que hacer ahora es simplemente entrar a mi perfil y desde puedo ver justamente el regalo que me llevo acá está me ha enviado un regalo vengo acá y le doy ahí lo abro abrir capaz que podemos hacer así para verlo mejor y ahí está pokebolas bueno quieras o no es como dice ahí es un regalo tampoco nos vamos a andar poniendo digamos exquisitos cabe destacar que si tenemos por ejemplo lugares disponibles aquí en la zona de los huevos nos pueden llegar a dar un huevo especial el cual cuando eclosiona tiene una forma evolucionada una forma de alola si tiene una forma de alola de las tantas que hay de los pokemon de canto así que bueno a vaciar a vaciar todo esto de huevos a comprar incubadoras a vaciar y caminar todo esto para poder enviarnos regalos entre todos nosotros entre la comunidad de pokemon go para poder llenarnos de huevos con formas de alola así que bueno más o menos esto es lo nuevo que se vino recuerden que cada vez que giramos una pokeparada tenemos la chance de que como ven allí nos de un regalo ese regalo luego se lo enviamos a un amigo y listo más o menos ahí para explicar un poquito como sería la cosa cualquier duda que les queda me hacen un comentario no hay ningún tipo de problema si quieren me agregan y bueno vamos arriba hasta la próxima salud de